El lobo, el brazo, el dedo, el pie, la mano, la boca, la pierna, la nariz. El lobo, el brazo, el dedo, el pie, la mano, la boca, la pierna, la nariz. Ay, ay, que suele la cabeza, la nariz. Ay, ay, que suele la cabeza, la nariz. Ay, ay, que suele la cabeza, la nariz, la nariz. Ay, ay, que suele la cabeza, la nariz. Ay, ay, que suele la cabeza, la nariz.